No sabes nada de adagismo, no sabes nada de impresionismo, no sabes nada de surrealismo, no, ya te traté de ahora mismo. Baja de fugar, tío. Tía puta. Lo que no me mata. Oye. A ver qué dice esta mierda. Vale. Mira, mira. Solo quiero sonreír. Esa tienda es la verdad. Hoy hay fiesta por aquí. Oye, ¿cómo soy? Ya solo vive de paz. Y aquí no se puede estar. Por donde tengo que ir. Yo siempre seguí las rayas. De tanto te quieras, pero lejos. Para aquellos todos los complejos. Deja mundos, te dejo atrapados. Estos tiempos siempre son dos datos. Mira, ya no estoy. No quiero, así me voy. Me quedé pillado allí. Toma la luz de la piel. La meta para mí. Yo no quiero sonreír. Ya tan triste la verdad. Hoy hay fiesta por aquí Vamos a bailar No solo vive de paz Y aquí no se puede estar Por donde tengo que ir Y siempre seguir las rayas Mientras donde quieras pero lejos Para ellos todos los complejos Dejo un dejo mundo en el fuego estampado Siento así lo sufro en todos lados Mira aquí estoy Llegas yo Llegas yo me voy Me quedé pillado allí Como la luz de la vida Nada que decir Está bien así Te quiero a morir La meta pa' mí Solo quiero sonreír Y es tan triste la verdad Hoy hay fiesta por aquí Vamos a bailar Ya No solo vive de paz Y aquí no se puede estar Por donde tengo que ir Y siempre seguir las rayas Y no es donde quieras pero lejos Para ellos todos los complejos Dejamos los dos de cuatro apagos Escondidos siempre en todos lados Mira ya no estoy Oye Llegas y me voy Me quedé pillado allí Toma la luz de la vida Y, oye Y, oye Y, i I, oye Y, oye La luz de la luz